Oye, mira tú, que es ese Facebook que te está volviendo loco, que es ese Facebook que te está volviendo loco, que vuelve loco. Ese Facebook no puede estar ni un minuto sin verlo, ese Facebook que tiene loco, que tiene loco, que tiene loco, que es ese Facebook que te va a volver loco, que tú estás loco, y yo estoy loco, y estamos locos. Y déjese Facebook que te vuelve loco, que te vuelve loco, que te vuelve loco, déjese Facebook que te vuelve loco, que te vuelve loco, que te vuelve loco, déjese Facebook que te vuelve loco, que te vuelve loco, déjese Facebook que te vuelve loco, chachú.